Estos son nuestros titulares para el miércoles 22 de agosto del 2018. Jefe de la macro región policial Cusco Apurima, hoy participó de ceremonia de inauguración del sistema de videovigilancia implementado por la Asociación Junta de Vecinos del Barrio de San Blas, dando algunas propuestas para su mejor aplicación. El presidente del Frente Unificado de Defensa de Pensionistas Asegurados y Adulto Mayor de E-Salud, anunció que han sido convocados a nivel nacional por todas sus centrales para salir a las calles a exigir al presidente de la República que cumpla con su mensaje presidencial. El expresidente del Comité de Exalumnas del Colegio Las Mercedes, formó que han puesto en conocimiento de la OCMA las irregularidades que están sucediendo después de la entrega de local del Colegio Las Mercedes, que está en pleno funcionamiento. El integrante de la Asamblea Popular del Cusco sostiene que la palabra respeto en la práctica se ha borrado del visionario. Tenemos poderes que están actuando delincuencialmente. Por ello, la voz del pueblo no debe callar ante la corrupción de los congresistas, jueces y fiscales. El primer regidor de la Municipalidad Provincial de Urubamba, lo que era indignante actuación de juez corrupto, el mismo que dejó sin efecto orden de captura contra el actual alcalde de Urubamba, acusado de quebrantar a una trabajadora municipal, exigiendo que devuelva dineros de la Municipalidad de Urubamba. El presidente de la Asociación Sindicato Único del Tradicional Sábado Baratillo, acusó que actual alcalde de Santiago de Cusco está dividiendo a sus integrantes, reconociendo a un nuevo sindicato, cambiando incluso la denominación de esta organización ya reconocida hace muchos años atrás. El candidato a la alcaldía de la Municipalidad del Cusco señaló que ciudades como Cusco tienen veres altos de criminalidad. Los hechos que se vienen registrando están dando la voz de alerta. Por ello, se debe de tomar medidas rápidas y efectivas. ¡Gracias!